¡Vecinas y vecinos del barrio de San Icasio! Hoy van a dar comienzo oficialmente las fiestas de nuestro patrón, las fiestas en honor de San Icasio en este año 2015. San Icasio se ha formado a base de gente de bien. Yo soy un vecino del barrio, conozco perfectamente el barrio y sé lo que hemos trabajado todos para salir adelante. Por eso quiero deciros que nos enorgullece contar hoy con estas pregoneras, porque colocan al barrio donde se merece, en un lugar destacado y porque llevan el nombre del barrio en toda la provincia y en el futuro espero que por toda España. Un fuerte aplauso para nuestras pregoneras, para las chicas del Club Femenino, del Club Deportivo de la Asociación de Vecinos de San Icasio. Buenas noches, vecinos del barrio de San Icasio. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Leganés por hacernos partícipe de sus fiestas. Es un honor para todas nosotras estar aquí y poder compartir con vosotros unas palabras. Desde aquí queremos invitar a todos los chicos y chicas a que hagan deporte. El Club San Icasio tiene abiertas sus puertas para todos aquellos que quieran participar. Gracias a todos por vuestro apoyo, sobre todo a los papás y mamás, y entrenadores por estar partido a partido dando ánimos y apoyándonos. ¡Felices fiestas, San Icasio! Buenas noches, amigos. ¿Qué tal estáis? ¿Bien o no? Este año, las femenas del Club Deportivo San Icasio, que se compone de la categoría infantil, Benjamín, Alevín, juvenil y senior, agradecemos a todas las autoridades que han hecho posible que estemos esta noche aquí, con todos vosotros. En especial al señor alcalde, don Santiago Llorente, al concejal de festejo, don Luis Martín de la Sierra. Un aplauso para ellos. Claro que sí. Hay que apoyarlos. Y, cómo no, a la Junta del Distrito de San Icasio. ¡Oto aplauso! ¡Vamos! El futuro somos todos los jóvenes. Por eso, pedimos al alcalde y al delegado de deportes que sigan apoyando al fútbol y, por supuesto, al deporte en general. Todos los grupos femeninos del club lucharemos con ilusión, compañerismo y con todas nuestras fuerzas para alcanzar los mejores resultados y llegar a lo más alto, al nombre de San Icasio. Todo esto se hará y se conseguirá con trabajo de equipo. Estamos orgullosas de ser mujeres, de jugar al fútbol, de llevar botas de tacos y de tacones. Y, sobre todo, representar el barrio de San Icasio. El escudo del club deportivo de San Icasio es nuestra máxima motivación ante un partido. Por último, y menos importante, mencionar el trabajo de todos los entrenadores. En especial, yo quiero saludar a nuestros entrenadores, Sebi y Héctor. Un aplauso para ellos. ¡Imanu! Y a todas las chicas que están aquí, que no han podido estar aquí arriba con nosotras, que están aquí abajo. Gracias, chicas. Sois unas crack. Y también, sigo con el diálogo, y también a todas las directivas del club que día a día trabajan por este sueño, el fútbol. Gracias a todos. Bueno, chicas. ¡Viva! ¡Viva San Icasio! ¡Viva! ¡Viva la Asociación de Vecinos de San Icasio! ¡Viva! ¡Y viva Leganés! ¡Viva! ¡Viva! ¡Felices fiestas a todos! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Viva fiestas a todos! Bueno, antes de nada, quiero presentar a nuestras capitanas de senior, que son unas crack. Aquí está Carla, que es la que mete los goles. Hola, buenas noches. De lo que quieran. De lo que quieran. Nada, que estoy encantada de estar aquí. Que es un honor para nosotros dar el pregón. Y que espero que disfrutéis mucho de vuestras fiestas, que os lo merecéis. Ella es Mónica, qué guapa, ¿eh? Buenas noches a todos. Y ella no está defensa. Es un crack. Gemma. Buenas, buenas noches. Os quería invitar a todos a que vengáis a vernos a jugar, ¿vale? A animar al equipo. Y nada, que es gratuito, que estáis todos invitados, que os vamos a tratar de lujo. Y que viva el fútbol femenino, chicas. ¡Felices fiestas! Gracias, chicas y a todos. Gracias. 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 Gracias.